Con el puncho de la vida apretado entre los labios La mirada turbia y fría y un poco lerdo en andar Doblo la esquina del barrio y quedo allá de recuerdos Como volcando un veneno, esto se le oyó acusar Vieja calle de mi barrio donde daba el primer paso Vuelvo a boga hasta vuelvo a ser inútil barajar Con una llaga en el pecho con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo mal Se ve el beso que se compra, se ve el beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe no se da para ir No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corres el riesgo que te bauticen La vez que quise ser bueno en la cara se me rieron Cuando grito y me injusticia la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante que al desengaño de amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mi mismo, todo es bruto, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho Me viene a pasar del brazo, todo el tiempo de vos pasa Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo mal Se ve el beso que se compra, se ve el beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora Y si la morga se ríe no se debe reír No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corres el riesgo que te bauticen ¡Nos anchos!